Los Buenos Somos Más es presentado por Mayonesas Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Saludos Puerto Rico. Hoy en Los Buenos Somos Más, Bad Bunny, a Good Bunny Foundation. Está con nosotros Camila y ella nos va a estar hablando de toda la labor social que está realizando esta entidad Good Bunny. Saludos. Hola, hola, gracias. Por tenerme aquí. Pues mira. Ya son cuatro años marcando la diferencia, aprovechando esa plataforma de nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestro artista Bad Bunny y ya son cuatro años que ustedes van a entregar juguetes. Sí, exactamente. Pues mira, este es nuestro cuarto año, como ya mencionaste. Vamos a estar entregando unos obsequios de nuestros tres pilares, que son arte, música y deporte. Entonces, estos artículos son, por ejemplo, de deportes, son bate, bola, vamos a tener los kits de soccer, en cuanto a lo que es la música, vamos a tener teclado, guitarra, en cuanto a arte, vamos a tener kits de arte con el canvas, con la pintura. Así que eso es lo que queremos. Manualidades. Sí, manualidades. Eso es lo que queremos enfocar, ¿no? Desarrollar a nuestros jóvenes en los deportes, en las artes. Y en la música. Y en la música. Esta es su actividad más grande durante todo el año, porque yo sé que también tienen otras actividades. Pues mira, sí, esta es nuestra actividad más grande. Este año, por primera vez, estuvimos corriendo un proyecto en verano, que se puede decir que tenemos dos proyectos grandes. En verano estuvimos con unos talleres de verano. Y entonces, eran las tres disciplinas. Estuvimos corriendo en el Conservatorio de Música, en el Museo de Arte y en la Escuela de Deporte en San Juan. Así que estuvimos simultáneamente con unos niños, puliéndolos, grabando música, haciendo deporte, haciendo cerámica. O sea, que estuvimos despertándole ese talento a esos niños. Para todas estas familias que se quieran beneficiar de estos obsequios de Good Bunny, ¿dónde pueden asistir? Pues mira, vamos a estar el 23 de diciembre en el Centro de Convenciones. Esto es una actividad familiar, como mencionaste ahorita. Vamos a tener muchas iniciativas, desde picaderas, vamos a tener una piscina de bola con glow in the dark, vamos a tener una experiencia de eso, de la bonita tradición de Puerto Rico, con muchas luces. Así que esperamos verlos por ahí, el 23 de diciembre, desde las 8 de la mañana. Y para aquellas personas que quieran seguir conociendo más sobre la labor social que está realizando Good Bunny, ¿dónde los pueden seguir? Pues mira, tenemos lo que es nuestra página web, Good Bunny Foundation, y tenemos también nuestra página en Instagram, que nos pueden buscar ahí, bajo Good Bunny Foundation. Así que gracias por la labor que están haciendo en nuestra isla, por representar ese otro lado, más allá de poder ser un artista, sino poder tener un equipo que esté generando cambios. Así que los felicito, muchas felicidades, y ustedes a celebrar la Navidad con todas estas entidades, forme parte, ustedes necesitan, porque de verdad que cuando se hace un evento, se hace del corazón, y es para el disfrute de todos nuestros niños. Ya probaste la nueva mayonesa Goya, hecha con ingredientes de calidad, una sabrosa y cremosa experiencia de sabor. Llegan en dos sabores, original y con sabor a limón. Para la ensalada de papa, para tu sándwich favorito, hasta para el antojito de medianoche. La mayonesa Goya hará que todas tus comidas sepas mucho mejor. Mayonesa Goya, su sabor te sorprenderá. Atrévete a cambiar, ya yo lo hice. Y mi mayonesa es Goya, cremosa y sabrosa. Mayonesa Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Gracias!